Gali Medina a un año del Ampai de Melisa y el Activador engañó a su marido con alguien que no es ni el 5% de su esposo. Magali Medina recordó el primer año del famoso Ampai de Melisa Paredes y Anton Heranda, conocido como el Activador. La Urraca criticó a la integrante del Grand Show, a su actual pareja y al Gato Cuba. ¿Qué hace? ¿Qué hace en su motito? Se la pasa haciendo delivery, un repartidor de pizza, pero yo creo que no debemos hacer nada. Yo creo que una mala decisión de esta chica, ¿no? Le pone los gachos a tu marido con un hombre que no es ni el 5% de lo que es tu esposo. ¿Activador minimiza a los guerreros? Yo gano en un día como coreógrafo lo que me pagan en un mes en EG. Fuertes declaraciones, Antonia Heranda se animó a revelar que podría ganar más dinero como coreógrafo profesional en comparación como participante en Esto es Guerra. El novio de Melisa Paredes confesó que a veces algunos artistas pueden contratar a un experto en el baile y pagan muy bien solo por un día de trabajo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.